Las hermanas Kaylee y Kendall Jenner se graduaron hace unos días de la preparatoria y para celebrarlo Kris Jenner organizó una fiesta a la que acudieron amigos y familiares, sin embargo las protagonistas no fueron las hermanitas graduadas, tampoco Kim Kardashian, esta ocasión fue Klo Kardashian la que cerró el show con este sensual twerking. MMS Televisión